Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal de material de montaña de Desnivel. Hoy hemos venido a presentaros el casco de alpinismo y escalada Mutant de la casa Gribbel. Comenzamos. Como siempre os presento la marca, quien no conoce Gribbel. Gribbel nació hace 200 años en la vertiente italiana del Mont Blanc. Unos hermanos, los hermanos Gribbel, que eran herreros, a petición de unos alpinistas alemanes, se liaron la manta a la cabeza y empezaron a construir material técnico de montaña. Por entonces, crampones y piolés. Y no se les dio nada mal. ¿Quién no conoce hoy en día los crampones, los piolés, los tornillos de hielo, los mosquetones y los cascos de Gribbel? De estos últimos, precisamente, vamos a hablar hoy. Bueno, los que empezasteis a escalar cuando la tierra, bueno, estaba caliente, los que lleváis mucho tiempo escalando, supongo que habéis vivido la evolución de los cascos. Antes los cascos eran feos. Bueno, tenían su encanto antiguo, pero eran feos. Muy pesados y muy, muy robustos. Yo me acuerdo todavía cuando vi por primera vez un casco que me rompió los esquemas. Es precisamente este de Gribbel también. Y bueno, me rompió los esquemas porque era totalmente diferente a la línea, era totalmente diferente a los cascos que por entonces se usaban. Este casco me acompañó durante un montón de tiempo en escaladas en Alaska, Siberia, Marruecos, Alpes. Y es un casco referente para mí, una referencia para mí. ¿Será el Mutant también una referencia para mí? Antes de entrar de lleno a ver el casco Mutant, vamos a dejar unos datos, unos conceptos claros. Ya sabéis que a mí me gustan mucho los datos. ¿Qué es el ABS, el EPP y el EPS? Bueno, el ABS es un material impronunciable, que no me atrevo a decirlo, pero os voy a poner un ejemplo. Es el plástico rígido de la construcción de los cascos de toda la vida. Es como una carcasa, es lo que hace el casco que sea rígido. Luego tenemos el EPP y el EPS. ¿Qué es eso? Con eso sí me atrevo. Polipropileno expandido, poliestireno expandido. Son unas espumas rígidas, muy livianas y que tienen gran poder de absorción. Antiguamente se usaban en el interior de los cascos que estaban construidos de ABS, pero la revolución llegó cuando los fabricantes empezaron a lanzar, o a construir, mejor dicho, los cascos solamente con EPP. Con lo cual hacían cascos muy, muy ligeros. ¿Qué hace que sea tan especial el casco Mutant? Combina el ABS en la parte superior y el EPP en lo que es la construcción del casco. Esto hace que tenga una combinación perfecta entre ligereza, comodidad y, pese a su aspecto, robustez. No tenemos que olvidar que los cascos construidos de EPP, a priori, la durabilidad que tienen es menor, porque es un material no menos resistente al impacto, pero sí que tenemos que tener y tenemos que prestar atención a su cuidado. Así que en un uso prolongado, intensivo, a priori, dura menos que un casco que está construido totalmente de ABS. Otro dato muy importante del casco Mutant es que cumple dos normativas. La primera es conforme a exigencia de una normativa europea, la 12492, que bueno, pues eso todos los cascos lo cumplen, que nos garantizan una seguridad ante impactos superiores. Bien, ¿qué pasa? Que este casco cumple otra normativa, que es la UIA 106. Esto le da calidad y seguridad. ¿Por qué? Porque no es una normativa obligatoria. Esta normativa nos garantiza seguridad ante impactos frontales y laterales, algo muy frecuente cuando hacemos escalada deportiva. Como os he comentado, el casco Mutant de Gribble combina dos materiales, el ABS y el EPP. Una incidencia que, bueno, pues que he tenido, no sé si solamente en este modelo de casco o es normal, es que el ABS de la parte superior, algún filo queda un poco separado. A mí no me ha dado ningún problema a la hora de utilizarlo y mucho menos resta seguridad. Pero bueno, me hubiera gustado más que hubiera quedado un poco más embutido en lo que es el EPP. Por otro lado, la combinación de estos dos materiales, hemos dicho que aporta una ligereza extrema. Tenemos un peso de 160 gramos en la talla SM y 185 gramos en lo que sería la talla LXL. Pero el casco Mutant también tiene un diseño innovador, no sé si lo veis. En la parte de arriba, en la de ABS, presenta una construcción de hexágonos simétricos. Y luego, en los laterales, en la zona de EPP, encontramos unos orificios que son asimétricos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, que lo que hacen es aportar una ventilación excelente, muy buena para cuando hace calor o cuando estamos escalando en roca. Otra cosa que me ha gustado mucho del casco Mutant es el sistema de regulación al perímetro craneal. Es, como veis, de cinta. No tiene nada de plástico ni nada de rígido. Esto, bueno, pues nos ayuda a que podamos aprovechar el espacio en el interior del casco y almacenar alguna chaqueta, con lo cual, pues ganamos espacio en la mochila también. Y, bueno, una cosa también importante es que lo podemos dejar siempre regulado, de tal manera que, bueno, pues el casco siempre lo tenemos ajustado a nuestra cabeza. Aparte de las cintas que regulan el perímetro craneal, pues encontramos un cierre mediante un barbuquejo de plástico, que, bueno, que es realmente cómodo, incluso con guantes, abrir y cerrar. Más detalles del casco Mutant. Bueno, pues encontramos en el interior unas espumas que nos ayudan a ajustarlo aún más a nuestra cabeza, ¿vale? Estas espumas lo bueno que tienen es que son intercambiables, o sea, que cuando pierden ese acolchamiento o se deterioran, pues se pueden cambiar. Luego encontramos también en el diseño, como he dicho, es un diseño innovador, encontramos una pequeña visera. No os preocupéis, no resta visibilidad, pero, bueno, pues de alguna manera te protege un poco del sol. Encontramos también, como casi todos los cascos, pues un sistema para sujetar un foco, una luz exterior. En este caso, no sé si os percatáis, viene embutido, viene dentro del propio casco. Lo tenemos que sacar y, bueno, simplemente tirar del interior de la cinta y con eso presionaría la parte delantera, en la parte posterior, pues la goma clásica para sujetar la parte trasera del frontal. Esta goma no solo sirve para el frontal, sino también para ajustar lo que serían unas gafas de ventisca cuando lo usemos en alpinismo. No hay que olvidar que es un casco de alpinismo y escalada. Opinión personal. A mí me ha gustado mucho. Me ha gustado sobre todo los orificios asimétricos de los lados laterales, que recordad que aportan una ventilación extra. Y, bueno, pues en aquellas ocasiones donde lo he usado en escalada clásica, pues la verdad es que viene muy bien. Lo he usado incluso en escalada deportiva. Bueno, tiene unas prestaciones óptimas también. Recordad que cumple esa normativa que garantiza la seguridad en colisiones o en golpes laterales y frontales. Resumiendo, un casco cómodo y ligero, con un diseño innovador y un casco que llevaría en aquellas actividades donde el peso sea determinante.